Hola que tal gente de youtube, yo soy el tomate y el día de hoy no voy a hacer directo brothers porque estoy trabajando aquí en la casa, vamos a hacer una barrita y pues no, no se puede, estoy haciendo mezcla, así es que pues no se puede nos vemos el día de mañana, déjenme ahí en los comentarios que es lo que quieren jugar ah por cierto, de una vez para decirle chicos, quiero que me dejen preguntas aquí en el enlace que me digan 50 preguntas para mi mamá, que mi mamá, 50 preguntas a mi mamá sobre mí ustedes tienen que preguntarle a mi mamá algo sobre mí y pues ella las va a contestar las preguntas así es que dejen todas sus preguntas aquí abajo, recuerden no pasarse de lanza con las preguntas chiquitines y bueno yo voy a seguir trabajando y haciendo mezcla por aquí chao, se cuidan, nos vemos mañana, recuerden dejar sus preguntas chicos, dejen sus preguntas para mi mamá sobre mí le van a preguntar que calzones usaba y todo ese tipo de cosas, si los mancho, si no los mancho si nací pelón, si no nací pelón y todo ese tipo de cosas mamá les va a responder así es que pues bueno chicos, yo sigo haciendo mezcla y ustedes síguense divirtiendo por ahí jugando nos vemos, bye bye